Ves, ves, el día que te vi sentí como que ya te conocía un minuto No fue suficiente y ya sentía quererte, me encanta que eso es tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente simplemente Pero siempre estás presente, aunque no fuera verte De lo que nos quedamos igual De un día al otro me volví, tú me ganas Ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial, que amen más que estar contigo Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita Y aunque no siente lo ando diciendo, es un buen momento de decirte Te quiero, te quiero, te quiero y siempre así será No, no Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva otro nunca cambiará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día al otro me volví, tú me ganas Ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial, que amen más que estar contigo Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita Y aunque no siente lo ando diciendo, es un buen momento de decirte Te quiero, de decirte que te quiero Apareciste justamente cuando yo estaba listo para quererte Qué suerte que te volví a encontrar Ya eres mi persona favorita Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial, que amen más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siente lo ando diciendo, es un buen momento de decirte Te quiero, de decirte que te quiero Y siempre así será Te quiero